Wow, hay tantas cosas que me vienen a la mente para preguntarte, porque es un momento real, todo el mundo va a partir de este mundo, diferentes maneras, diferentes formas, pero tú has tenido el privilegio de compartir con esas personas en sus últimas horas. Así es, y nunca sabe uno lo que le espera. Yo recuerdo cuando estaba recién trabajando como enfermero, iba caminando por el pasivo un día cuando escuché que un señor me llamó, hey, ven, ven, ven. Entonces me arrimé y se encontró un señor súper gozoso, súper alegre, sentado en la cama, hasta le brillaba el rostro. Le dije yo, ¿en qué te puedo servir? No, hazme un favor, hazme un favor. Dice, sácame de duda, dime que no estoy loco. Ay, hijo, ok, ¿cómo hago eso? No, de veras, no es broma, dime que no estoy loco. Dice, es que, es que yo veo ángeles en el cuarto. ¿Los ves? Dime que los ves, mira, están grandes, están gloriosos. La verdad, yo no veía a los ángeles, pero le dije, mira, espérame en un momento, voy a buscar a tu enfermera, porque no era mi paciente. Sale, no encontré a su enfermera, pero lo que sí encontré era lo que llamamos el crash car, que es el carro rojito que tiene la máquina para dar choques. Me le quedé viendo, dije, oye, ¿y si de veras está viendo ángeles? Pues como decimos en México, por si las moscas, agarré eso, y dije, lo voy a estacionar justo junto al cuarto del paciente. Cuando lo hice, escuché unas alarmas, devisé dentro del cuarto de este paciente, y este paciente que recién estaba súper gozoso, súper alegre, animado, ahora se encontraba acostado en la cama, los ojos cerrados, sus manos en el pecho. El monitor que estaba detrás de él, que recién me daba señas de vida, ahora era una línea recta. Entré corriendo, ¿estás bien? ¿estás bien? Nada, revisé pulso, nada, aplasté el botón de código azul, pero a pesar del esfuerzo, no logramos recuperarlo. Y no estamos hablando de un paciente que estaba crítico o grave, estamos hablando de alguien que ya se había recuperado y que estaba a punto de darle alta. El doctor llegó y dijo, ¿qué pasó? No entiendo. La verdad que yo sí entendía, porque la palabra de Dios nos platica del hombre rico y de Lázaro. Y en Lucas 16, 22, nos dice que Dios mandó a sus ángeles que escoltaran a Lázaro al seno de Abraham. Entonces, eso era lo que yo estaba viendo. Gracias. 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 Gracias.